Todavía con la algarabía del público aquí en la Pacífico, nosotros desde siempre como siempre aquí en la Pacífico Norte un triunfo trabajado, sufrido, 1811 corazones albicelestes, viren hoy día al Calvi Bacuñán que sufrieron hasta el final innecesariamente, quizás por cómo fue el trámite del partido por cómo dominó Antofagasta a este buen equipo de Vanecha que para mí hasta la prueba de este partido era el mejor equipo que juega en el campeonato, futbolísticamente hablando de cómo se ve en la cancha obviamente en los puntos, hoy día la Serena se proclamó campeón con esta derrota del Enco de Vanecha y con el triunfo por la mínima en su propio reducto, obviamente ya tenemos un ascendido pero Antofagasta con el triunfo hoy día sigue en la lucha por los puestos de Liguilla se afianza con estos tres puntos en la victoria que es la tercera de manera consecutiva, octavo ahora sí, yo lo había marcado con los deditos cuando Antofagasta no ganaba, octavo partido sin perder el deporte de Antofagasta tres victorias consecutivas, cada vez que gana, gana a tres, le hizo tres a Santa Cruz, le hizo tres a Limache y el día de hoy tres a Barnechea y los cinco empates consecutivos que había tenido antes desde el 31 de julio que no pierde la escuadra del profesor Diego Rebeco que nobleza obliga, hoy día se lo ganaron dos jugadores que no estaban hasta mitad de campeonato no estaban sumando muchos minutos que eran Jason Flores y Enzo Díaz hoy día Jason Flores por fin el histórico fue la gran figura del partido donde marcó dos anotaciones y dio la existencia para el tanto el tercero de Enzo Roberto Díaz que sigue siendo el titular, sigue dejando en la banca a Quiroga yo mismo lo había resistido acá, no a Enzo Díaz sino que estuviera en la banca Quiroga Enzo Díaz ha demostrado por qué tiene que ser titular le ha demostrado la confianza que le ha puesto Rebeco a él haciendo goles y el día de hoy Jason Flores que como les decía fue el artífice de esta victoria porque hoy día estuvieron apagados los que normalmente están con las luces encendidas que es Luis Guerra y Andrés Soper pero con la claridad que tuvo Jason por el sector izquierdo una gran jugada primero, la del Salva Cordero para el centro atrás de primera pudo definir el formado en la Unión Española para poner el primer tanto de club de Corse Antofagasta y luego pudo poner también las segundas tocadas y en el segundo tiempo la tercera Diana justamente fue Jason Flores que aprovechó una pelota que robó Antofagasta en la salida para poner la tercera Diana y esto es importante porque Antofagasta aprovechó la presión alta apretaban muy bien arriba al elenco de Barnechea hicieron los tres goles de esta forma robando la pelota en propio terreno en el último tercio de la cancha al elenco Guay Cochero y con los espacios que provocaba la defensa al estar saliendo desde el fondo Antofagasta pudo capitalizar esas opciones y tuvo un poco más para incluso poder haber aumentado la cuenta sobre todo en el primer tiempo pero en el segundo tiempo un error, otro más del Chapadía lamentablemente deja solo a un par de delanteros de Barnechea que ponen el suspenso aquí en el Calvo y Bascuñán pero sufriendo nuevamente nos llevamos a una victoria y nos vamos contentos a casa Antofagasta a tres fechas del final siguen puestos de clasificación en la liguilla vamos a tener más partidos acá en el Calvo y Bascuñán queda uno más contra Santiago Wonders aquí en este reducto pero seguramente vamos a tener post temporada aquí en el Calvo y Bascuñán esperando que Antofagasta sea el equipo que acompaña a Deporte de la Serena para ascender al fútbol rentado a la primera edición del fútbol chileno fue victoria aquí en el Calvo y Bascuñán tres a dos lo ganó de Borja Antofagasta Jason Paolo Flores por dos en su día por uno la victoria tres a dos sobre el elenco guaycochero y el resumen lo ves aquí como siempre en el portal digital número uno de la macro zona norte del país como es Thailand.cl que tengan buena semana nosotros por supuesto la terminamos bien con el triunfo de la ciudad ¡Gracias! Gracias.